Muy bien, pues muy buenos días a todos, qué bueno que están aquí, bienvenidos a esta su iglesia, bienvenidos a Rema, qué bueno que a pesar de este calorcito sabroso que está haciendo, pues tenemos la oportunidad de poder estar aquí, de reunirnos, gracias a ustedes también por tomarse el tiempo para venir a alabar, a servir, a adorar, y también a escuchar el mensaje del día de hoy, estoy seguro que el mensaje del día de hoy, pues como siempre, como cada mensaje, todo depende de nosotros, depende de la manera en que lo recibimos, depende de si estamos receptivos o no a la palabra de Dios, a lo que Dios nos va a hablar el día de hoy y de ahí, de ahí determina si el mensaje es de bendición o simplemente pues es algo que sólo entra por un oído y sale por el otro, así que yo espero que el día de hoy nuestros corazones, nuestras mentes estén receptivos, que nuestra atención esté puesta en el mensaje del día de hoy, no en mí, sino en la palabra, que ustedes mismos puedan escudriñar, que ustedes mismos puedan comprobar por sí mismo, no lo que digo yo, sino lo que dice la palabra, la palabra de Dios, amén. Así que, qué les parece si levantamos nuestras Biblias para hacer nuestra declaración de fe, ahí donde estás me parece que todos somos de casa, verdad, no hay nadie que nos visite por primera vez, no, todos somos de casa, muy bien, bueno pues ya se la saben, levantamos nuestras Biblias y decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer, hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré y la semilla incorruptible de la palabra de Dios, penetraré en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre, nunca más en el mismo, nunca, 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 amén y amén. Muy bien, los niños pueden salir junto con sus maestros, adelante y mientras ellos salen, quiero recordarte, o más bien no recordarte, sino decirte el tema del día de hoy, el tema del día de hoy es cortando de raíz, cortando de raíz y en unos momentos más vamos a ver qué es aquello que debemos de cortar de raíz. Antes de entrar de lleno al tema, quiero mencionarte que leí que aproximadamente el 70% de las personas de la población, por lo menos aquí en México, que aproximadamente el 70% de las personas están airadas por alguna u otra razón, es decir que el 70% de las personas están enojadas, guardan algún tipo de resentimiento, están molestas, están iracundas por alguna u otra razón, esto quiere decir que tal vez 7 de cada 10 personas con las que tú te encuentras en tu día a día, pueden estar molestas, pueden estar resentidas, pueden estar enojadas por alguna razón, por eso es que muchas veces vemos a gente con el semblante como de enojado, si te ha pasado que muchas veces te encuentras a personas que se ve que están molestas, cuando vas a comprar o cuando alguien te atiende o te ofrecen algún servicio, lo hacen de mala gana, lo hacen de mal modo, son poco tolerantes y ni hablar de cuando vas conduciendo, cuando vas manejando y por alguna razón cometes algún error, te atraviesas, te metes o también del lado contrario, ahí sale lo que uno muchas veces trae guardado, ahí sale muchas veces lo que uno guarda en su corazón, es por eso que el perdón, el pasar por alto las ofendas, ofensas, es uno de los mensajes principales del cristianismo, es por eso que el perdón es una de las enseñanzas principales que la biblia nos enseña y que además es uno de los mensajes que constantemente se tienen que estar repitiendo en las iglesias, ¿por qué? porque los cristianos no están excluidos de guardar resentimiento, de guardar coraje, no están excluidos de la ira, también dentro de la iglesia hay muchas personas que están ofendidas, hay muchas personas que están enojadas, hay muchas personas que traen arrastrando algún tipo de enojo, de resentimiento desde hace mucho tiempo, así que por eso es que la iglesia es para ese tipo de personas, por eso la iglesia muchas veces, perdón, por eso es que la iglesia muchas veces solemos cometer el error de que aquí es su lugar para ocultar lo que estamos pasando, para ocultar lo que estamos viviendo, por eso aquí la iglesia muchas veces es la cueva donde muchas personas ocultan lo que traen dentro, aparentan ser un tipo de personas, ¿por qué? porque malamente hemos confundido, hemos pensado que el cristianismo, que la iglesia son para personas, digámoslo así que no tienen problemas, que han solucionado su vida, que todos los aspectos de sus vidas han estado resueltos y la verdad es que no, ¿cierto? Jesús dijo que él había venido para los enfermos, si no para los que estaban sanos y eso nos incluye a todos nosotros, él ha venido a tratar con aquellas cosas que muchas veces traemos arrastrando, con aquel resentimiento, con aquel enojo, no tenemos que ocultarlo, si no tenemos que hacer de cuenta que no está pasando nada, sino que más bien la iglesia es el lugar perfecto para poder expresar lo que estamos pasando, para pedir ayuda, si para buscar a alguien que nos acompañe en ese proceso, para poder encontrar la liberación, pero si no se reconoce es muy difícil que alguien puede ser libre del enojo, de la amargura, del resentimiento, porque te digo esto, porque a todos nosotros nos suceden cosas injustas, si, a todos nosotros nos suceden cosas malas, es parte de la vida, la vida es así, vivimos en este mundo y no estamos exentos de pasar cosas difíciles, cosas injusticias, cosas malas, si, es evidente que nos pueden suceder, pero en nosotros está el tomar la decisión, si vamos a soltar ese enojo, esa amargura y vamos a perdonar, o si vamos a guardar ese enojo, ese resentimiento, para terminar convirtiéndonos en personas amargadas, en personas iracundas, si, así que por eso es que te mencionaba que el perdón es una de las enseñanzas principales, porque, porque no es un regalo que le das a la otra persona, cuando tú guardas el enojo, el resentimiento, el coraje, no le estás haciendo un daño a la otra persona, no le estás haciendo daño a la persona que te ofendió, a la compañía que te jugó mal, a tu jefe, ni tampoco le haces daño a Dios, al único a quien le haces daño es a ti mismo, si, por eso es que el perdón no es un regalo a la otra persona, sino que es un regalo para ti mismo, por ahí una persona dijo, la falta de perdón o el no perdonar, es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera, si, no, guardar el resentimiento, guardar la amargura, el enojo, es un veneno que te va lastimando, te va dañando y te termina destruyendo de manera personal, amén, por favor acompáñame a Hebreos capítulo 12 verso 15 Hebreos 12 versículo 15, lo voy a leer en la reina Valera dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, por qué motivo las personas dejan de alcanzar la gracia de Dios, dice que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados, si, lo que este versículo nos quiere decir es que la amargura cuando dejamos de crecer, cuando dejamos crecer la amargura en nuestro interior, muchas veces la amargura el enojo el resentimiento nos impide poder recibir la gracia de Dios, si, es como una barrera que levantamos que impide a la gracia entrar a nuestras vidas, si, nos impide recibir la bendición de Dios, nos impide ser libres, nos impide ser feliz, ser personas felices, nos impide ser personas que experimenten una vida plena, por qué, porque hay amargura, porque hay resentimiento y esa amargura y ese resentimiento impide a la gracia de Dios, nos impide alcanzar la gracia de Dios, nos impide recibir, no es que Dios no nos la quiera dar, si, no es que Dios no nos quiere bendecir, sino que no tenemos la capacidad para poder alzar nuestra mirada y ver más allá de nuestra amargura y de nuestro enojo, si, así que dice este versículo que debemos de poner mucha atención, si, para qué, para que no brote alguna raíz de amargura, así que, si te fijas bien, aquí habla acerca de una raíz, la raíz tiene una característica, podemos ver que la raíz tiene cierta característica, una de las características principales es que la raíz está oculta, si, está bajo tierra, está escondida y otra característica es que la raíz absorbe todos los nutrientes que la planta necesita, para qué, para después dar un fruto, así que si esa raíz es una raíz amarga, por lo tanto el fruto será amargo, cierto o no, si la raíz es una raíz mala, entonces el resultado o el fruto será malo, será amargo, por eso es que pone este ejemplo con muy acertadamente como una raíz, por qué, porque muchas personas ocultan sus sentimientos, entierran ese enojo, entierran esa ira, ese resentimiento, si, no lo exponen, no lo sacan y no te estoy diciendo que lo explotes contra la otra persona, no me refiero a eso, sino me refiero a que lo hables, a que lo pongas en manos de Dios, que no quieras tomar tu justicia por tus propias manos, si, sino que se lo pongas o se lo entregues a Dios y que permitas que Él sea quien haga justicia, pero muchas veces no lo hacemos así, no lo guardamos, lo enterramos y por lo tanto el resultado es un resultado devastador, es un resultado que duele, que lastima, por qué, porque creemos que no pasa nada, si, creemos que no pasa nada, que el tenerlo ahí, el ocultarlo, no va a tener ningún mal resultado y después nos preguntamos, por qué no soy feliz, si, por qué no puedo tener buenas relaciones, por qué mis relaciones no son duraderas, por qué siempre estoy molesto, por qué siempre estoy enojado, por qué no soy tolerante, por qué con cualquier cosita exploto, nos hacemos ese tipo de preguntas, por qué, por qué hay una raíz de amargura y no nos hemos dado cuenta que la raíz está ahí y que debemos de cortar de raíz, amén, así que la Biblia nos dice que lo que hay en nuestro corazón, que de lo que abunde nuestro corazón es lo que terminamos expresando en el exterior, si, que de lo que abunde nuestro corazón habla nuestra boca, también nos dice que sobre toda cosa guardada, cuidemos nuestro corazón, porque de él sale la vida que vamos a vivir, si, así que si hay raíz de amargura, por lo tanto el fruto, el resultado será amargura, será enojo, será el resentimiento, por eso es que te mencionaba en un principio, que por eso hay muchas personas que no son tolerantes, que con cualquier cosa se enoja, que su semblante ya es un semblante como de enojo, si, tienen el seño fruncido, por qué, porque durante mucho tiempo han guardado ese resentimiento, han venido arrastrando con la amargura y no lo han cortado de raíz, muchas personas tratan o quieren tratar, se dan cuenta de que algo no anda bien y lo quieren tratar en el exterior, quieren cortar el fruto, si, y se esfuerzan y le echan ganas y quieren tratar de eliminar, quieren tratar de cambiar los hábitos, quieren tratar de ser pacientes, quieren tratar de ya no molestarse tan fácil y lo logran durante un tiempo, pero finalmente hay un sin sabor dentro de nosotros, muchas veces, aunque le echamos ganas y nos esforzamos, nos damos cuenta que no podemos ser realmente libres, si, nos damos cuenta que no hemos podido eliminar por completo esa situación, si, por qué, porque muchas veces no lo podemos lograr y la respuesta es porque tenemos que ir a lo profundo, si, tenemos que ir a la raíz, el intentar hacerlo en el exterior, en el fruto, a lo mejor te puede dar resultados por un corto tiempo, si, a lo mejor te puede dar resultados por algunas semanas, algunos meses, pero después regresa y nunca nos sentimos realmente libre de ese mal hábito, de esa adicción, de ese comportamiento, de esa actitud, de ese carácter, llámese como se llame, si, la razón es porque no lo hemos cortado de raíz y tenemos que ir a la raíz para que pueda ser arrancado y ser eliminado por completo, si, escuché la historia de una mujer que tenía poco tiempo de casarse y esta mujer buscó ayuda y fue a la iglesia, así que ella contaba que su matrimonio no iba nada bien, que estaba teniendo muchos problemas, la razón era porque ella no podía tener intimidad con su esposo, ella no soportaba que su esposo la tocara, mucho menos tener relaciones, si, ella no soportaba, sentía, se sentía incómoda, no podía soportar que su esposo la tocara y esto obviamente les estaba trayendo muchos problemas, así que ella pidió ayuda, le pidió a Dios que le ayudara, que no sabía lo que estaba pasando, que no sabía por qué estaba pasando por esa situación, pero que definitivamente no quería vivir así, que no quería seguir así, que quería tener un matrimonio sano, que quería disfrutar de su matrimonio. Cierto día, ella recordó un sueño que tuvo, un día se levantó y recordó que había tenido un sueño, en ese sueño, ella estaba en un lago bañándose, esto fue un hecho que pasó cuando en su niñez, en su juventud, ella estaba en un lago bañándose y de repente vinieron unos jovencitos y la agredieron sexualmente, ella guardó tanto odio y tanto resentimiento contra estos jovencitos que gritó muy fuerte, nunca más permitiré que otro hombre me vuelva a tocar. Ella no recordaba esto, ella no recordaba lo que ella había dicho, en su sueño ella pudo recordar que esto había pasado, así que fue con la persona a quien buscó para que le ayudara, ellos oraron y la estuvieron acompañando durante un tiempo en su proceso y no pasó mucho tiempo cuando finalmente ella pudo superar esa situación, cuando finalmente ella pudo tener una relación sana con su esposo, te digo esto, ¿por qué? porque había una raíz de amargura en ella, había una raíz de amargura que le impedía disfrutar la vida, muchas veces nosotros también traemos arrastrando veneno del pasado, cosas que pasaron hace mucho tiempo y quizás nos recordamos, cosas que dijimos, cosas que nos lastimaron, personas que nos agredieron, lo traemos arrastrando durante mucho tiempo y es veneno que nos está lastimando hoy en día, que nos impide avanzar, que nos impide alcanzar el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros, así que es importante pedirle a Dios que nos ayude, es importante pedir ayuda, pedir auxilio, ¿por qué? porque muchas veces no recordamos, muchas veces no sabemos cuál es la situación que estamos pasando, no sabemos el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde, pero Dios sí lo sabe, por eso es importante pedirle a Dios que nos muestre cualquier raíz de amargura que nos esté estorbando, cualquier raíz de amargura que esté creciendo en nuestro interior y que esté envenenando nuestras vidas, así que nos esté impidiendo avanzar. Escuché que hace algunos años hubo una epidemia en un pueblo en África, en un pueblo pequeño en África, las personas, tanto niños como adultos, empezaron a enfermarse, empezaron a tener náuseas, vómito, mareo, calentura, sí, y cada vez crecía más y más el número de enfermos, algunas personas empezaron a morir, cuando esta noticia llegó a una de las ciudades principales, mandaron unos investigadores para que analizaran el caso, esta población vivía o tomaba agua de un riachuelo que pasaba por su pueblo, así que analizaron el agua y se dieron cuenta que el agua estaba contaminada y era el motivo por el cual la población se estaba enfermando, así que cuando miraron el río a simple vista, parecía que todo estaba bien, sí, parecía que no había ningún problema, así que fueron río arriba para investigar desde la raíz, sí, desde el fondo, cuando después de algunos días llegaron hacia el lugar donde nacía el agua, pues aparentemente no había nada, todo estaba bien, el agua se veía bien, pero tuvieron la idea de mandar a unos buzos a que investigaran a ver qué había más adentro, cuando los buzos se sumergieron en el agua, para su sorpresa, hallaron a una familia de cerditos, sí, una cerda con sus hijitos, aparentemente habían caído, se habían ahogado y justamente habían quedado, habían quedado atorados en la salida del agua, sí, al poco tiempo removieron o quitaron a los cerdos que habían caído y se habían ahogado y que estaban tapando el fluir del agua y poco tiempo después el agua volvió a salir pura y limpia, cristalina como siempre había salido, pero mientras estos cerditos estaban atorados ahí, mientras fluía el agua, el agua se iba contaminando, sí, porque eran cuerpos que estaban muertos, por lo tanto cuando las personas pues obviamente la tomaban enfermaban, sí, te cuento esto porque es algo que pasa, que es algo similar que pasa con nosotros, sí, cuando guardamos, arraigamos el resentimiento, comienza a contaminarnos, sí, comienza a contaminar nuestra vida, comienza a contaminar nuestro fluir, comienza a contaminar nuestro, nuestro, nuestro andar, cuando arraigamos esa amargura, ese resentimiento y no queremos perdonar, entonces se empieza a contaminar todo a nuestro alrededor, sí, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra, nuestra identidad, nuestro, nuestra personalidad, empiezan a ser cambiadas, empiezan a ser moldeadas por este resentimiento, por esta amargura que muchas veces estamos guardando, así que puede pasar mucho tiempo y aprendemos a vivir con ellos, sí, aprendemos a vivir con ese ese resentimiento, simplemente lo enterramos, lo guardamos ahí y nos adaptamos a él, sí, el problema es que cuando pasa el tiempo y no lo desarraigamos, no lo cortamos de raíz y el resentimiento sigue ahí, cuando no podemos soltar, cuando no podemos perdonar, empezamos a creer que somos esa persona, cuando realmente es una mentira, no somos esa persona, empezamos a creer y decimos cosas, es que yo soy así, es que no sé por qué de todo exploto, es que yo siempre he sido así, yo siempre he sido enojor, si ya saben cómo soy, para qué me buscan, sí, si ya saben que así soy, para qué me dicen y pensamos a creer que somos ese tipo de personas, cuando realmente eso es una mentira, cuando realmente la verdad de todo es que somos agua limpia, somos agua cristalina, somos hombres y mujeres creados a la imagen de Dios, somos hombres y mujeres creados para ser libres, para ser felices, para ser bendecidos, para ser plenos, eres un hombre, eres una mujer paciente, llena de amor, eres un hombre, una mujer misericordioso, llena de paz, eso es lo que eres, sí, eres puro, santo, limpio, pura, santa, limpia, en tu interior sólo fluye agua cristalina, sí, por la gracia de Dios, no creas que eres otra cosa, no creas que eres el amargado, el resentido, el que no puede soltar, el perdedor, sí, eres lo que Dios dice que eres, sí, ha sido escogido para toda buena obra, eres paciente, eres bondadoso, estás lleno de fe, sí, la misericordia, la bondad, se te ve desde fuera, se te ve a lo lejos, ese es quien eres tú, no creas otra cosa diferente a eso, sí, eres una persona saludable, eres una persona completa, estás bien, eres feliz, recuerda que eres eso, imagínate que eres una corriente de agua cristalina, no importa qué tan sucios te veas ahora, no importa qué tan revuelto esté el lodo dentro de ti, sí, si empiezas a soltar, si empiezas a perdonar, entonces como cuando desarraiga, cuando quitaron a esos cerdos del fluir del agua, poco a poco el agua volverá a ser cristalina, poco a poco el agua comenzará a aclararse en tu interior, poco a poco tus mejores, tus relaciones irán mejorando, poco a poco tus relaciones irán cambiando, poco a poco tu actitud irá mejorando, poco a poco serás una persona positiva, serás más paciente, serás más alegre, si serás bondadoso, si poco a poco, no tiene que ser de un día para otro, poco a poco mientras más empieces a soltar, empieces a perdonar, si irás desarraigando de raíz esa amargura, ese resentimiento y tu vida empezará a cambiar de manera positiva, amén, así que recuerda, recuerda quién eres, recuerda que eres una corriente cristalina, recuerda que estás creado a imagen de Dios, por alguna razón el rey David sabía que no todo estaba bien en él, el rey David sabía que no era la mejor persona, sí, que no era el mejor portado, por alguna razón en el Salmo 139 verso 23 y lo podemos leer, escribió lo siguiente, dice como título, al músico principal Salmo de David, examina oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, David sabía la importancia de esto, David sabía que constantemente había que estar examinando dentro de nosotros, que constantemente había que pedirle ayuda a Dios, para qué, para que ninguna raíz de amargura brotara e impidiera la bendición de Dios, para que ninguna raíz de amargura brotaba y le impidiera alcanzar la gracia de Dios, que le impidiera alcanzar el propósito de su vida, amén, así que de la misma manera, tú y yo debemos de pedirle a Dios que nos examine, que nos ayude a entender, que nos muestre cualquier raíz que esté creciendo en nuestro interior, amén, la Biblia nos dice que debemos de ser prontos para perdonar, sí, que debemos de ser rápidos para perdonar, que no esperemos mucho tiempo para perdonar a las personas que nos ofenden, ¿por qué? porque en ocasiones, en lugar de perdonar rápidamente, lo que hacemos es solamente queremos ignorarlo, solamente queremos ignorarlo, lo enterramos y esperamos que desaparezca como por arte de magia, ¿cierto o no? yo creo que eso es lo que la mayoría de las personas hace, les pasa algo malo, hay algún abuso, alguna traición, alguna, alguna, no sé, algún problema, algún pleito, que están atravesando, y simplemente lo que quieren hacer es enterrarlo, ignorando, ignorarlo, hacer que nada, hacer como si nada pasa, y esperar a que solo desaparezca, pero ¿qué es lo que sucede? que como los cerditos que quedaron atorados, un día aparecerán, sí, un día todo eso que estamos guardando, todo ese resentimiento, todo ese coraje, toda esa ira, un día aparecerán, ¿y qué va a suceder? que va a causar una tragedia, sí, que va a causar estragos, va a traer mucho dolor, muchas veces trae enfermedades, está comprobado, que el resentimiento, las emociones negativas, que solemos guardar, traen como resultados, enfermedades físicas, sí, se llama somatizar, muchas veces todo ese estrés, toda la preocupación, el enojo, el resentimiento, el temor, hace que nuestro cuerpo somatice, y lo expresa en manera de enfermedades, así que debemos de ser prontos para perdonar, es lo que nos aconseja la Biblia, sí, porque si no puede pasar que todo ese enojo, todo ese resentimiento se atore en nuestro interior, y un día va a aparecer, un día causará mucho daño, amén, así que muchas veces cuando nos rehusamos, a soltar ese dolor, cuando nos rehusamos a dejarlo en manos de Dios, cuando nos rehusamos a perdonar, todo eso que guardamos, muchas veces puede terminar hasta matando a las personas, hoy en día hay muchas personas que se suicidan, sí, por ese dolor que traen arrastrando, porque no le encuentran sentido a la vida, sí, porque no quieren vivir, porque no entienden por qué les está pasando lo que les está pasando, así que ese resentimiento, la depresión, todas esas emociones tóxicas, terminan amargando tu vida, terminan destruyéndote, y pueden terminar hasta matándote, escuché también, que no hace mucho tiempo leí, que en Estados Unidos, algunas compañías, hicieron unos tratos con el gobierno, compañía, perdón, compañías que manejaban residuos tóxicos, altamente tóxicos, y se les dio el permiso, de que guardaran todos estos residuos, en contenedores, hacían grandes hoyos bajo tierra, hacían grandes pozos, y bajo tierra, enterraban estos contenedores, con todos los residuos tóxicos, y sucedió que lo hicieron así, hacían pozos, los guardaban en contenedores, y los enterraban, y ahí pensaron que ahí terminaría el asunto, pensaron que ahí terminaría todo, pero conforme fue pasando el tiempo, esos residuos, al ser tan tóxicos, se fueron abriendo camino, causaron grietas, fugas en los contenedores, y hasta que finalmente salieron a la superficie, causando toda, cualquier clase de problemas, el agua se empezó a contaminar, las plantas, la vegetación, empezaron a morir, personas cercanas a esa zona, empezaron a manifestar enfermedades, enfermedades como el cáncer, y otras enfermedades, y bueno, al final, causó muchos problemas, y se dieron cuenta, que era por los residuos tóxicos, que estaban saliendo, a la superficie, que es lo que te digo, que al igual que con esos residuos tóxicos, pasa con nosotros, no podemos vivir, con veneno contenido, dentro de nosotros, y esperar que no cause ningún daño, o esperar que no pase nada, no podemos contener, todas esas emociones negativas, toda esa ira, todo ese resentimiento, toda esa amargura, en nuestro interior, y hacer de cuenta, como que nada va a pasar, como que no va a pasar nada, que ya todo estará bien, no podemos simplemente, ignorarlo, enterrarlo, y esperar que desaparezca, no, ¿por qué? porque en algún momento, un día, eso aparecerá, eso saldrá a la luz, saldrá a la superficie, y el daño, será mucho mayor, ¿sí? Así que, tienes que enfrentarlo, no tienes que ignorarlo, no tienes que simplemente, hacer de cuenta, que no ha pasado nada, más bien tienes que enfrentarlo, ¿sí? El primer paso para enfrentarlo, es reconocer, que no puedes contener, todo lo tóxico, ¿sí? Debes reconocer, que tú no puedes contener, esas emociones tan tóxicas, es decir, que necesitas ayuda de un experto, necesitas de alguien que sí sepa, alguien que sea más fuerte, alguien que tenga la capacidad, para lidiar con esas emociones, y obviamente te estoy hablando, acerca de Dios, ¿sí? Tienes que buscar, ayuda de Dios, tienes que pedirle que te ayude, que te examine, que te ayude a, que te ayude a identificar, cuál es esa raíz, ¿sí? Cuál es esa, la raíz del problema, la raíz del que está pasando, no intentes mejorar tus relaciones, no intentes mejorar, tu carácter, tu comportamiento, más bien pregúntate, ¿por qué me comporto así? ¿Por qué estoy actuando de esa manera? Señor, muéstrame por qué, motivo, lo hago así, ¿para qué? para que puedas atacarlo de raíz, y puedas desarraigarlo, por completo, de tu vida, ¿sí? El segundo punto, es dejárselo a Dios, dejárselo al que sabe, ponérselo en sus manos, dejar que Él sea, el que haga justicia, ¿sí? Dejar que Él sea, y después, Él te dará el procedimiento, que debes de seguir, perdón, Él te dará el procedimiento, que debes de seguir, para deshacerte de todo lo tóxico, ¿cómo será tu proceso? No lo sé, cada proceso de las personas es diferente, a lo mejor, necesitarás, buscar ayuda, a lo mejor tendrás que ir con un psicólogo, pedirle ayuda a alguien de la iglesia, alguien que te acompañe, en tu proceso, lo que sí es clave, y parte fundamental, de ese proceso, y aplica para todos en general, es el perdón, ¿sí? Perdonar es clave del proceso, para desarraigar toda raíz de amargura, amén, perdonar es clave para ser libre, de toda la amargura tóxica, de todo el resentimiento tóxica, que muchas veces traemos dentro de nosotros, ¿cuáles son esos desperdicios tóxicos, que muchas veces estamos conteniendo, en nuestro interior? Los podemos describir como enojo, lo podemos describir como depresión, también lo podemos describir como bajo, baja autoestima, ¿sí? Lo podemos describir como temor, lo podemos describir como resentimiento, ¿sí? Esos son algunos de los residuos tóxicos, que traemos contenidos en nuestro interior, y que necesitamos sacar, para eso necesitamos al experto, necesitamos a alguien que nos ayude, escuché la historia acerca de un boxeador, ahorita no recuerdo su nombre, pero después tú puedes buscar la entrevista en YouTube, un boxeador que duró varios años, como campeón indiscutible en su categoría, era alguien con mucho éxito, aparentemente, mucho éxito en lo deportivo, en una entrevista, una persona le preguntó, ¿cuál era el motivo? ¿cuál era la clave de su éxito? ¿Cuál era la clave de que fuera tan bueno? Este boxeador tenía una manera de pelear muy peculiar, o muy característica, él era muy agresivo, muy explosivo, él se le dejaba ir a sus oponentes con todo, ¿sí? Tenía una manera de pelear muy agresiva, y le preguntaron que cuál era el motivo de su éxito, y él le dijo al reportero, ¿de verdad quieres que te diga qué? Sí, claro, quiero que me lo digas, dice, bueno, pues cuando yo era niño, mi padre nos abandonó a mí y a mis hermanos, dejando sola a mi mamá, ¿sí? Así que, yo guardé mucho resentimiento y mucho coraje contra mi padre, ¿sí? Así que me dediqué al boxeo, y siempre que boxeaba, veía en la cara de mis oponentes, la cara de mi padre, ¿sí? Así que siempre que boxeo, imagino que mi oponente es mi papá, que nos abandonó, por eso es que yo peleo así, el reportero pues, obviamente se quedó sin palabras, no supo qué decir, pero lo que te quiero decir es que, lo que motivaba a este boxeador, era la ira, era el coraje, era el enojo, aparentemente por fuera era muy exitoso, pero por dentro, sí, era un fracaso, sus victorias, él no las veía como victorias, sino más bien, no las podía disfrutar, no podía disfrutar de sus victorias, ¿por qué? Porque por dentro tenía todo ese resentimiento, que le estaba arruinando la vida, que le estaba amargando sus victorias, sí, así que, cada uno de nosotros podemos tener éxito en la vida, podemos tener éxito en lo que hacemos, sí, pero si estamos amargados por dentro, eso echará a perder todas nuestras victorias, eso echará a perder nuestra vida, si estamos amargados por dentro, si guardamos ese resentimiento, eso echará a perder todo lo que podamos lograr, en este punto, tú te podrás preguntar, o me podrás decir, Ivánue, pero es que no puedo, es muy difícil, tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes lo que me dijeron, tú no sabes lo que me hirieron, tú no sabes todo lo que me han hecho, tú no sabes por todo lo que he pasado, sí, quiero decirte, que te detengas un momento, sí, y que como te decía en un principio, llamar tu atención es a que no lo haces por la otra persona, sí, sino lo haces por ti, no lo haces por alguien más, no lo haces por el que te lastimó, por el que te hirió, por el que te traicionó, sino que lo haces por ti, el perdón es un regalo que te haces a ti mismo, sí, no perdonas por el bien de ellos, sino perdonas por tu propio bien, perdonas porque el veneno, sí, porque el veneno te puede contaminar, te puede destruir, perdonas para desarraigar ese veneno, perdonas para que puedas tener una vida plena, una vida feliz, perdonas para que puedas vivir en victoria, para que puedas disfrutar de todo lo que haces, no lo haces por la otra persona, sino lo haces por ti, amén, en 1973, había un hombre que era basquetbolista, llamado Rudy Tomjanovich, espero pronunciarlo bien, Rudy Tomjanovich jugaba para los Rockets de Houston, ¿sí?, en 1973, él tenía un futuro prometedor, con la edad de apenas 25 años, era un basquetbolista muy sobresaliente, en un partido de basquetbol, se armó la bronca en medio campo, así que él salió corriendo para tratar de calmar, de calmar el problema, de calmar el pleito, pero justo cuando él iba llegando hacia donde estaba toda la bola, un jugador se dio la vuelta, y sin darse cuenta, tiró un golpe con todas sus fuerzas, impactando directamente en su rostro, ¿sí?, le quebró la nariz y los pómulos, él estuvo muy grave en el hospital, prácticamente, estuvo al borde de la muerte, ¿sí?, pasó el tiempo, mientras él se recuperaba, después de que estuvo completamente recuperado, después de una larga terapia, y una larga recuperación, una persona lo entrevistó, y le preguntaron, Rudy, ¿has perdonado a la persona que te causó este daño?, él inmediatamente y sin dudarlo, dijo, sí, lo he perdonado, lo he perdonado completamente, el reportero, el entrevistador, lo miró un poco incrédulo, le dice, Rudy, pero, casi acaba con tu carrera, ¿sí?, te robó gran parte de tu carrera, te lastimó, por poco te mata, dice, sí, es verdad, lo sé, pero no hay ningún tipo de resentimiento contra él, lo he perdonado completamente, y finalmente le pregunta, ¿y cómo lo hiciste?, ¿cómo lograste perdonarlo?, él le dijo, yo sabía que si quería seguir adelante en mi vida, tenía que soltarlo, tenía que dejarlo ir, tenía que perdonarlo, no lo hice por él, lo hice por mí, lo hice porque quería ser libre, de la misma manera, cada uno de nosotros, no perdonamos por la otra persona, no perdonamos por el que nos lastimó, por el que nos hirió, por el que nos traicionó, por el que nos abandonó, o la que nos abandonó, perdonamos por nosotros, porque queremos seguir adelante, porque queremos disfrutar la vida, porque queremos ser libres, porque no podemos contener tantas emociones y sentimientos tóxicos en nuestro interior, no tenemos la capacidad para hacerlo, necesitamos ayuda, necesitamos a Dios para ser libres, así que el consejo del día de hoy es déjaselo a Dios, suéltalo, si quieres ser libre, suéltalo, si quieres que tu vida cambie, suéltalo, déjalo en manos de Dios, acepta el consejo, no seas testarudo, que no te pase como a un capitán marinero, un capitán marinero navegaba por la noche en su barco, pero desafortunadamente no tenía luces, de repente vio a lo lejos una luz que se aproximaba directamente hacia él, y que si no hacía algo se iba a estrellar contra lo que estaba frente de él, así que rápidamente tomó su radio y mandó un mensaje, soy primer capitán de la marina, le pido por favor que gire 10 grados al este, inmediatamente o casi inmediatamente recibió un mensaje, recibió un mensaje de vuelta, soy, recibió un mensaje de vuelta y dice, no puedo hacerlo señor, gire 10 grados al este, un poco desconcertado, el primer capitán vuelve a mandar otro mensaje, dice, soy el primer capitán de la marina, le pido que gire 10 grados al oeste, recibió el mensaje de vuelta, soy un segundo, soy un marinero de segunda, no puedo hacerlo, gire 10 grados al este, y un poco ya molesto, enojado, el capitán, solo le manda un mensaje, dice, soy un acorazado, y no voy a cambiar mi dirección, y recibe finalmente un último mensaje, dice, soy un faro, la decisión es tuya señor, es decir, que este marinero, iba directo a estrellarse, con un faro, no podía ver, no se daba cuenta, porque, porque no aceptaba el mensaje, que se le estaba dando, así que iba directo a la destrucción, si, se estaba comportando, de una manera insensata, de la misma manera, lo que tenemos aquí, el mensaje, de la palabra de Dios, es la luz, que nos muestra, hacia donde debemos ir, la decisión es nosotros, si queremos seguir, en la misma dirección que vamos, hasta estrellarnos, o si haremos caso, y vamos a cambiar el rumbo, de nuestras vidas, extendiendo perdón, perdonando, soltando aquellas emociones tóxicas, que nos están, haciendo daño, que así como Rudy, perdonamos, no por la otra persona, perdonamos, para ser libres, perdonamos, porque es lo mejor, para nosotros, perdonamos, porque queremos, alcanzar el destino, que Dios tiene preparado, para cada uno de nosotros, el perdón, es una decisión, si, el perdón, es una decisión, pero, no es una opción, si, el perdón, es una decisión, que, que está, en cada uno de nosotros, pero si queremos, alcanzar, la vida, que Dios nos promete, si queremos, vivir felices, plenos, vivir en victoria, entonces, no es una opción, pero, en cada uno de nosotros, está la decisión, de si vamos a perdonar, si, si dejaremos, que Dios, sea quien nos haga justicia, y no nosotros, por nuestras propias fuerzas, o por nuestras propias manos, en Mateo, capítulo 6, si lo podemos leer, ya estoy a punto, de terminarlo chicos, de la, de la alabanza, si quieren ir subiendo, en Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, dice así, porque si perdonáis, a los hombres, sus ofensas, os perdonará, también a vosotros, vuestro Padre, celestial, verso 15, mas si no perdonáis, a los hombres, sus ofensas, tampoco, vuestro Padre, os perdonará, vuestras ofensas, aunque esta, es una oración, basada en el antiguo pacto, porque realmente, Dios ya perdonó, todos nuestros pecados, si, y el que nuestros pecados, hayan sido perdonados, o no, no depende de nosotros, no depende de nuestro comportamiento, no depende de nuestras acciones, sino depende de lo que creemos, pero si es un principio, que sigue vigente, si, cuando no perdonamos, a las personas, que nos ofenden, es evidente, que no hemos recibido, el perdón de Dios, si, que aún no hemos recibido, el perdón de Dios, que no nos sentimos, como personas, completamente perdonadas, que sentimos, que todavía alguien, nos debe algo, por eso es que, no podemos perdonar, traemos guardados, toda esa ira, todo ese resentimiento, por lo tanto, no podemos recibir, esa gracia, nos impide alcanzar, la gracia de Dios, ese es el principio, que nos dice, este versículo, en la ley, era ojo por ojo, diente por diente, si, si tú perdonas, yo te perdono, si, eso era la ley, ojo por ojo, diente por diente, por eso es que, te digo que esta oración, es una oración, basada en la ley, pero ahora en la gracia, todos tus pecados, han sido perdonados, la clave está, en si ya has recibido, ese perdón o no, la ira, el resentimiento, te impide recibir, ese perdón, si, no sientes que, que alguien te tenga, que perdonar, por qué, porque crees, que algo se te debe, si, crees que alguien, te tiene que pagar, por eso es que, muchas veces, levantamos esas murallas, esas barreras, y nos encerramos, en esas emociones tóxicas, las enterramos, si, las guardamos, y solamente queremos, hacer de cuenta, que no pasa nada, eso impide, que la bendición, y el favor de Dios, fluya en nuestras vidas, porque lo que fluye, está contaminado, si, está amargado, lo que fluye, es una raíz, amarga, que contamina toda tu vida, por eso, debes de soltar, debes de dejárselo a Dios, si, debes de perdonar, debes dejar, que Dios sea, el que te haga justicia, debes de pedirle a Dios, que te examine, que te muestre, cuáles son aquellas raíces, de amargura, que están creciendo, en tu interior, para qué, para que puedas desarraigarlas, cortarlas por completo, y que de tu interior, solo broten, ríos, de agua viva, que broten ríos, de agua cristalina, si, que puedas disfrutar la vida, ser feliz, estar lleno de paz, y lleno de gozo, amén, así que, recuerda, déjaselo a Dios, deja que Él sea, tu, vindicador, deja que Él sea, quien te justifique, deja que Él sea, quien te haga, justicia, suéltalo, perdónalo, deja que Él se encargue, del resentimiento, del dolor, de la traición, o de cualquier raíz, de amargura, que quiera crecer en tu interior, amén, porque no le das un fuerte aplauso, al Señor, y te invito a ponerte de pie, ahí donde estás, creo que es un buen momento, ahí donde estás, si gusta cerrar tus ojos, y creo que es un buen momento, para pedirle a Dios, que te muestre, que te examine, que te muestre, esas raíces, que han estado intentando crecer en tu interior, o que tal vez, o tal vez esas raíces, que ya llevan mucho tiempo arraigadas en tu interior, que te han estado lastimando, que te han estado haciendo daño, que han estado condenando tus relaciones, tu familia, tu carácter, tu personalidad, tu trabajo, tu iglesia, si, pídele a Dios que te muestre, pídele ayuda, es el primer paso, pedirle ayuda, reconocer que tú no puedes contener, todas esas emociones tóxicas, reconocer, que no está en tu capacidad, cargar con ello, suéltalo, si, suéltalo, déjalo a Él, que te haga justicia, deja a Él, que te muestre el camino, perdona, si, perdona, perdona a esa persona que te lastimó, perdona a la persona que te hirió, perdona a la persona que te traicionó, que te jugó mal, que te abandonó, que te dejó, que te quitó, que causó, que agravió, perdónalo, suéltalo, no lo haces por Él, si, no lo haces por Él, lo haces por ti, no es un regalo que le haces a la otra persona, es un regalo que te haces a ti, no sigas tomando más de ese veneno, no sigas dejando, guardando, no sigas dejando que ese veneno contamine tu vida, no lo sigas conteniendo, suéltalo, perdónalo, Padre, te doy gracias en este día, gracias Señor, por tu palabra, gracias Señor porque, tú eres pronto, para ayudarnos, gracias Padre porque aún antes de que nosotros lo pidamos, tú vas en nuestra ayuda, tú vas en nuestro auxilio, eres nuestra pronta ayuda en las tribulaciones, por eso te pedimos Padre en esta mañana, que nos ayudes, que nos examines, ayúdenos a identificar cualquier raíz de amargura, que esté intentando salir a la luz, que esté intentando brotar, y aquella raíz de amargura, que ya haya crecido, que esté causando estragos, la ponemos en tus manos, la ponemos en tus manos Padre, lo soltamos, eres tú nuestra justicia, eres tú nuestro libertador, eres tú, quien tiene la capacidad para pagar, a cada uno conforme a lo que nos merecemos, gracias porque no me has pagado a mí, mar con mal, sino me has pagado bien, por el mal que ha hecho, gracias Señor porque me has perdonado, gracias porque me has justificado, por eso el día de hoy, tenemos la capacidad para perdonar, porque tú nos has perdonado primero, porque tú nos amaste primero, porque tú no esperaste nada a cambio, sino que lo hiciste por amor, porque es tu naturaleza, gracias Señor porque nos das el poder, para soltar, para amar, y en esta mañana, el Señor te ha dado el poder para soltar, para amar, te dice todo va a estar bien, lo que te espera en el futuro es mejor, lo que te espera más adelante es glorioso, suelta lo que te estorba, suelta ese veneno, no sigas bebiendo de ese vaso de amargura, suéltalo, déjamelo a mí, déjamelo a mí, avanza, sigue adelante, los planes que tengo para ti, son de bien y no de mal, son más grandes, son más altos, no te distraigas con el pasado, no sigas conteniendo ese dolor tóxico, esa amargura tóxica, déjamelo a mí que soy el experto, déjamelo a mí deshacerme de ello, yo soy el que hace justicia, yo soy el que te sacaré adelante, yo soy el que te ama, el Señor te lo dice en esta mañana, no seas como ese, como ese capitán que iba directo a la destrucción, y no quería hacer caso de las instrucciones, sé sabio, escucha la voz, de tu padre que te ama, y te dice, cambia el rumbo, perdona, suéltalo, déjalo ir, yo estaré contigo todos los días de tu vida, mi gracia abunda, es suficiente, yo te pegaré, el doble, el triple, cuatro veces, lo que has perdido, yo te devolveré, todo lo que se te ha agraviado, yo te lo daré multiplicado, la vida que te espera es mejor, es gloriosa, tienes un futuro glorioso, prometedor, lleno de bendiciones, mi favor está fluyendo hacia ti, dice el Señor, mi favor te acompaña, mis bendiciones te alcanzarán, pero suelta, perdona, y espera lo mejor, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y amén, porque no le das un fuerte aplauso al Señor, gracias a Dios, fuerte, fuerte, recuerda, recuérdalo, perdonar para ser libre, si, tú no puedes solo, no podemos solo, no podemos contener, esas emociones tóxicas, destructivas, nosotros solos, necesitamos ayuda, déjaselo a Dios, si, y reconoce, suéltalo, perdona, esa es la clave, es la clave para ser libres, si, es la clave para disfrutar la vida, y a partir de este momento, estoy seguro, que todo lo que estaba revuelto en nuestro interior, que todo lo que estaba contaminado, comenzará a ser purificado, comenzará a ser cristalino, comenzará a fluir, de una manera sana, de una manera perfecta, tus relaciones empezarán a mejorar, tu carácter empezará a mejorar, tu paciencia, tu fe, si, tu amor, tu misericordia, todo empezará a mejorar, amén, lo creemos, amén, muy bien, te invito a que tomes tu lugar, ahí donde estás, vamos a orar por las ofrendas, Padre te damos gracias, por estas ofrendas que se van a recibir, gracias Señor, por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, gracias Señor, porque tú no pagas mal con mal, sino pagas bien por mal, gracias Señor, porque nuestras vidas están seguras en tus manos, podemos vivir confiados, con la seguridad, de que tú vendrás en nuestra ayuda, de que tú tienes el control, de que tú suples nuestras necesidades, por eso damos con alegría, sin amargura, un poco de lo mucho que tú nos das, porque sabemos que tu, nuestra provisión está en ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. muy bien, pues mientras, pasan por ahí, por sus lugares, los ofrenderos, te recuerdo, que tenemos, reuniones los domingos, 10 de la mañana y 6 de la tarde, los días miércoles, a las 6 de la tarde, recuerda que hay reunión también, con oración, así que, no te lo pierdas, son momentos muy especiales, donde podemos orar por las peticiones, donde podemos orar por diferentes necesidades, el grupo de jóvenes, se reúne los sábados, a las 6 de la tarde, y el grupo de alabanza, los sábados, a las 4 y media de la tarde, tienen su ensayo, hay talento también, hay talento para que, podamos disfrutar, de unos ricos y deliciosos alimentos, compartir, un momento en familia, así que, estás completamente invitado, y, me parece que son todos los anuncios, así que, ¿por qué no nos ponemos de pie, para quedar despedidos? Ahí donde estás, si gustas levantar tus manos, y decir junto conmigo, que la gracia, de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno, con cada uno de nosotros, que el amor de Dios, que la bendición del Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que a partir de ahora, y hasta que nuestro Señor, vuelva, nos encuentre reunidos, a ti y a mí, perdonando, soltando, cortando, de raíz, toda amargura, los que así lo creemos, decimos, amén y amén, que Dios les bendiga, gracias, por estar aquí.